¿Qué venís vosotros a contarme que los ajos son mejor los vuestros? Los de Lérida, lo tengo dicho. Pues ya con la misma película. Todo el día los comentarios. Tendría que cobrar TikTok por cada comentario que escribís. O sea, se acabaría de escribir las cosas que decís. Los mejores ajos son los de Lérida y punto. De Lérida, los mejores ajos, mira qué ajos. Y punto, lo dice Clavete. ¿Vais a saber más vosotros que yo del ajo? Que llevo toda la vida comiendo ajo. ¿Vais a saber más vosotros que yo? La cuestión es escribir y dar por saco de la cuestión. Y tú tenías que cobrar por cada mensaje que escribís. Ya se acabaría la gracia. Venga. A tu abuelo. Vas a saber tú más que tu abuelo. Vas a saber tú más que tu abuelo. Claro que sí. De aquí a Lima, macho. De aquí a Lima. ¿Qué hace este aquí? Este para acá. Las mejores sardinas las de Tarragona, lo dije ayer. Los mejores ajos, los mejores ajos de Lérida. Y el mejor pollo, el de Tarragona. Así de claro. Se queda todo aquí, en Cataluña. ¿Por qué? Porque es el mejor pollo el de Tarragona, porque tiene el mejor maíz. En Tarragona, buscadlo en Gogre. De Tarragona. Lo mejor. Punto. Decid lo que queráis. Yo voy a barrer pa' mi casa. Lo hacéis vosotros. Todo el mundo. Los comentarios todo el mundo va a barrer pa' su casa. Las mejores sardinas, la de la charca de mi abuela. Las mejores sardinas, claro que sí. Siempre va a barrer pa' casa. Las mejores sardinas las de Tarragona. Ni Málaga, ni Santander, ni Cantabria, ni Galicia, ni nada. De aquí. Y punto. Porque lo digo yo. Y se acabó. Y punto. Lo de Tarragona, decídselo. Si hay uno de Tarragona por aquí, se lo decís. Los ponéis al día. Que veo que están siempre con lo mismo. Y los ajos de la herida, mira qué ajos. Mira. Las pedroñeras se han acabado pa' mí. Las pedroñeras pa' mí se han acabado. Un año de pedroñeras y ni siquiera una ristra de ajos. Toma que la vete. Pues ahora, se acabó. Los mejores los de la herida. Mira, si me hago una ristra de ajos me quedo más cerca. Está. ¡Qué huele está mal! la cuestión que en todos los comentarios que yo diga lo contrario siempre girando la tortilla para el otro lado para el del lado izquierdo, lo contrario lo contrario que yo diga, no me vais a cabrear yo lo tengo clarísimo donde están los mejores ajos en Lérida y las mejores sardinas en Tarragona y el mejor pollo en Barcelona y las mejores patatas en Gerona, en Cataluña se queda todo digáis lo que digáis esto da gusto comerlo esto es media vida media vida y a todos los que me decís afeítate ¿cuándo te vas a afeitar? decíselo al rey de España el rey de España va por ahí con todas las marbucias y a eso no le decís nada nada más que le decís guapo, guapo, guapo aplaudiéndole a eso no le decís nada, ¿verdad? tampoco se afeita y tiene la barba como yo negra y blanca mezclada no sé si me he pelotas así es que me espérense me pelotas a mí sí te ve cuando yo quiera que si vosotros además yo soy hombre hispano de pelo en pecho y pelo en la cara si fuera chino o japonés que no tiene un pelo ni allá abajo podría vale pero yo en dos meses me convierto en Moisés en dos meses me convierto en Moisés si no me quito la barba entonces me voy a afitar yo porque vosotros lo digáis porque vosotros me voy a afitar yo, claro voy a hacer todo lo que vosotros digáis con un palo hecha por mí ensalada de día rusa de rusa no, de aquí, de Cataluña de Cataluña ¡Gracias! yo las cosas las tengo claras no voy a ir al bando que vosotros queréis los mejores ajos los de aquí, lo que he dicho yo de Lérida, punto, punto pelota no voy a ir al bando que vosotros queréis los 10 minutos clavados, hasta luego Lucas no voy a ir al bando que vosotros queréis